La provincia de Granme sede del Taiwondo en la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales. La EIDE Pedro Batista Fonseca, ubicada en la capital Granme, se acoge a más de 170 atletas de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Este es un evento que permite garantizar la cantera de este deporte en el país para eventos internacionales. Este es el escenario en donde nosotros, como Comisión Técnica Nacional, definimos cuáles son los principales del país, cuáles van a componer la reserva inmediata a integrar la fila de nuestro equipo nacional y entonces en el recorrido de inicio del curso escolar siguiente, ya dejamos bien definido en cada una de las provincias cuáles son las estrategias para con estos chicos que hoy pudieran ser o no campeones, pero sí cumplir con un grupo de variables que nos permita a nosotros determinar este es el futuro talento, este es el que asegura en tal división al futuro la división que a nivel del país pudiéramos nosotros, no sé, en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Olímpicos, a acceder a un resultado. La primera jornada de la competición se concentró en el POMSE y el resto en los combates en los que se enfrentan atletas entre 13 y 15 años, tanto en el sexo femenino como en el masculino. En esta edición del mayor evento deportivo escolar fueron convocadas 20 divisiones, 10 para las niñas e igual cantidad para los varones. La delegación granmense que asista al evento aspira a ocupar lugares cimeros. Tenemos aspiraciones reales, nosotros vamos a quedar entre los tres primeros de Cuba, esas son las aspiraciones. Las provincias con mayores representantes en el Taiwondo de los Juegos Escolares Nacionales son la Habana con 20, seguido de Santiago de Cuba con 19 y Granma con 18. La realización de este tipo de eventos es garantía para el desarrollo del deporte en el país. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.